Seguimos con la lectura del libro Tomer Debora. Les deseo un día lleno de bendiciones para todos y decimos Shalom. Estamos listos para conectarnos con los mundos espirituales. Capítulo 8. La semejanza con el Creador y los atributos de Nexat, Hod y Yesod. ¿De qué manera puede el ser humano integrar en su persona los atributos de Nexat, que es predominio, Hod, empatía y Yesod, fundamento? En lo que respecta a las rectificaciones, que es Tikunim. De Nexat y Hod, algunas de ellas se derivan de ambos atributos, mientras que otras solo de cada uno por separado. En primer lugar, uno debe asistir a quienes estudian la Torah y apoyarlos, ya sea con dinero u otras acciones concretas, proporcionándoles lo que necesiten, llevándoles alimento y satisfaciendo todos sus deseos para que no interrumpan el estudio de la Torah. También, aquí mostramos el comentario, pues si ustedes lo quieren estudiar, las letras en hebreo, dice, también cuidarse de no denigrar su estudio para que ellos no debiliten su dedicación a la Torah. Al contrario, hay que honrarlos y elogiar los buenos actos que realizan con el fin de reforzar su labor espiritual. Se les debe proporcionar los libros que necesiten y un lugar adecuado para estudiar. Cualquier cosa que sirva para fortalecer y apoyar a quienes se dedican al estudio de la Torah se deriva de estos dos atributos. Todos deben contribuir en función de sus capacidades, ya sea poco o mucho. En última instancia, todo lo que un individuo pueda hacer para honrar la Torah y fortalecerla, ya sea por medio de palabras, de su cuerpo o de su dinero, así como para incitar a la gente a estudiar Torah y comprometerse con ella. Todo está enraizado en estas dos sefirot, pues estas son llamadas los que la apoyan y quienes la sostienen. Por otra parte, quien se dedica al estudio de la Torah debe ser capaz de aprender de todo ser humano, como indica la escritura. De todos aquellos que me enseñaron, adquirí ciencia. El conocimiento de la Torah no se adquiere de un solo maestro. Por ello, cuando uno se hace discípulo de todos, también se convierte en vehículo de los atributos Nexat y Jod, que son los discípulos de la Torah, del Eterno. Y por su parte, aquel que le enseña Torah, se halla en el nivel espiritual de Tiferet. Por consiguiente, cuando un individuo se sienta y estudia, logra que el atributo de Tiferet envíe su emanación a Nexat y Jod, y él mismo alcanza ese nivel. Ahora bien, cuando un individuo estudia la Torah, la cual procede de la derecha, forja un vínculo específico con el atributo de Nexat, y cuando estudia la Mishnah, la cual procede de la izquierda, forja un vínculo particular con el atributo de Jod. Pero el Talmud incluye todo, ya que da pruebas de las leyes enunciadas en la Mishnah a partir de versículos bíblicos, completando Así, ambos. ¿Y de qué manera puede el ser humano entrenarse en el atributo de Yesod, fundamento? Uno debe cuidarse mucho del tipo de palabras que conducen a pensamientos inmorales, con el fin de evitar el desperdicio de semen. Pero no solo hay que cuidarse de no decir obscenidades, sino también de hablar de temas en apariencia limpios que podrían conducir a pensamientos inmorales. Esta idea puede ser inferida del versículo, no dejes que tu boca haga que tu carne peque. Eso significa que uno no debe dejar que su boca exprese palabras que induzcan a su carne sagrada, al signo de la alianza, a pecar por medio de emisiones seminales en vano. El versículo continúa. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz? Si la expresión, tu voz, se refiere a decir obscenidades, ¿por qué el versículo dice, haga que tu carne peque? Eso en sí mismo constituye un pecado. Por lo tanto, no quiere decir que uno debe cuidarse incluso de no decir palabras que en sí misma no son pecados si es que conducen a pensamientos inmorales. Por eso el versículo dice, haga que tu carne peque. ¿Por qué ha de enojarse Dios? Quiere decir que aunque esa voz en sí misma está permitida, puesto que hace pecar, Dios se enojará a causa de ella, ya que la acción mala resultante transforma un factor negativo a la voz y a la palabra que la produjeron. Hasta este grado de no tener pensamientos inmorales, uno debe ser muy cuidadoso con el signo de la alianza para no destruir. También es necesario desplegar mucho cuidado en esto porque el atributo Yesod se corresponde con la alianza del arco iris, el cual solo se arquea arriba únicamente con el propósito de lanzar flechas. Al atributo de Malhut que constituye el blanco de las flechas y guarda la gota de semen que es lanzada como flecha para producir ramas y portar frutos. Y así como el arco cósmico solamente se tensa cuando apunta hacia el blanco antes mencionado, así tampoco debe el hombre tensar su arco, es decir, provocarse una erección, a menos que apunte hacia el blanco correcto, que es su esposa en su periodo de pureza, en el momento de la unión. Nunca debe sobrepasarse en esto para no perjudicar la acción de este atributo. Dios no lo quiera. Se debe ser muy cuidadoso con esto y el principal cuidado radica en cuidarse de los malos pensamientos. Capítulo 9. La semejanza con el Creador y el atributo de Malhut. ¿De qué manera puede el ser humano integrar en su persona el atributo Malhut, hegemonía? Antes que nada, no debe enorgullocerse de lo que posee. Al revés, debe siempre considerarse como pobre y presentarse delante de su Creador como un necesitado que viene para pedirle y suplicarle. Debe acostumbrarse a mantener siempre esta actitud, incluso si es rico, y pensar que nada de lo que posee está adherido en forma permanente a él, sino que en realidad es un ser carente que constantemente necesita la misericordia del Creador sin poseer nada más que el pan que come. El ser humano debe suyugar su corazón y afligirlo hasta llegar a la humildad, particularmente en el momento de rezar, pues esto constituye un remedio maravilloso. Y respecto de la actitud contraria, el versículo declara, y se enorgullezca tu corazón y olvides al Eterno. La razón de esto es que el olvido de Dios usualmente aparece junto con el orgullo. El rey David se acostumbró mucho a mantener siempre esta actitud de humildad, ya que dijo de sí mismo, pues solitario y pobre soy. Dado que cada miembro de la familia de un hombre debe cuidarse por sí mismo, ¿qué podrían hacer todos por él? ¿Qué podrían hacer por él su esposa o sus hijos cuando él se presente a juicio delante del Creador? Y cuando su alma lo abandone, ¿acaso no lo acompañarán solo hasta la tumba? ¿Qué podrán hacer por él cuando sea juzgado más allá de la entrada de su tumba? Es por esto que el ser humano debe hacerse humilde y corregirse conforme al secreto de este atributo. El Sohar explica un segundo método muy efectivo para lograr esto, el cual consiste en que el individuo se exilie de un lugar a otro en aras del cielo, convirtiéndose así en vehículo, o sea, en una mercabá de la presencia divina que se haya en el exilio. Deberá pensar, me he exiliado, pero tengo mis utensilios conmigo. ¿Pero qué hay del honor del Altísimo, cuya presencia divina está en el exilio sin tener consigo sus utensilios, los cuales se perdieron a causa del exilio? Para este fin, uno deberá reducir sus utensilios lo más que pueda, como está escrito, haz para ti utensilios para el exilio, que su corazón se vuelva humilde a causa del exilio y se adhiera a la Torá, y entonces la presencia divina estará con él. Deberá imponerse el destierro y exiliarse siempre de la comodidad del hogar, como solía nacer Rabí Shimon Bar Yojai y sus colegas para deleitarse al estudio de la Torá. Y lo mejor de todo sería que fatigue sus piernas yendo de un lugar a otro sin montar en caballo o viajar en carro. Sobre alguien así, el versículo dice, su esperanza está en el Eterno, su Dios. Al respecto, el Sojar explica que esperanza se deriva de quebranto, ya que él rompe su cuerpo en honor del Altísimo. Hay además un aspecto del atributo de Malhut que constituye la cualidad más importante para que para todo el servicio espiritual a bodá y es temer al Eterno, excelso y temible. En sí mismo el temor o miedo corre el peligro de degenerar y dejar influir por factores externos. Pues si un individuo tiene miedo del sufrimiento de la muerte o de Gehinam, se trata de un miedo o factores externos, ya que todos esos fenómenos son producto de la acción de las fuerzas externas. Ahora bien, el único temor correcto es este. El temor al Eterno. Pero para llegar a él es preciso reflexionar sobre tres cosas. La primera es la grandeza absoluta de aquel que formó todo lo que existe respecto de cualquier otro ser. El humano tiene miedo del león, el oso, la violencia, el fuego y los derrumbes, pero todos ellos no son más que mensajeros pequeños del Creador. ¿Cómo entonces no ha de tener temor del Rey Supremo y mostrar en su propio rostro el pavor ante su grandeza? Debería decirse, ¿cómo podría un ser humano insignificante pecar contra un amo tan grande como él? Si fuera un oso, lo devoraría. En cambio, el Creador soporta la ofensa. ¿No debería esto ser causa de temerle a causa de lo temible y grandioso que es él? La segunda es la providencia divina que supervisa y examina a cada individuo. Un siervo siempre siente temor de su amo cuando se halla en su presencia. Ahora bien, el hombre se halla siempre en presencia del Creador quien vigila todos sus caminos. Debería por ello sentir temor y pavor de violar sus mandamientos. La tercera es el hecho de que el Creador constituye la raíz de todas las almas y todas ellas están enraizadas en la sefirot que él emana. Pero el pecador atenta contra su santuario. ¿No debería tener miedo de hacerlo? ¿Cómo es posible que el santuario del rey se ensucie a causa de sus malas acciones? Una cuarta razón para temerle consiste en darse cuenta del daño que las malas acciones del hombre provocan. Al apartar a la presencia divina en la dimensión espiritual, uno debe tener miedo de ser causante de este gran daño de separar el deseo del rey de su reina. Cualquier tipo de temor similar a estos endereza al ser humano y lo conduce a perfeccionar este atributo de malhut y a apegarse a él. El ser humano también debe ser muy cuidadoso en actuar de tal modo que la presencia divina se apague a él y no sea parte de él. Ahora bien, mientras un hombre no se haya casado, es obvio que la presencia divina no está con él, ya que la esencia de la presencia divina para el hombre se halla en la mujer. El hombre se haya situado entre dos entidades femeninas, la mujer terrenal y física, que exige de él sustento, vestimenta y relaciones conyugales y la presencia divina que está encima de él con el fin de bendecirlo con todo eso para que continuamente pueda dar a la esposa con la que entró en la alianza matrimonial. Y esto es semejante al atributo de Tiferet, que también se haya situado entre dos aspectos femeninos, la madre superior que le hace llegar emanaciones para todo lo que necesite y la madre inferior que recibe de él sustento, vestimenta y relaciones conyugales, es decir, bondad jese, rigor din y clemencia rajamim, la presencia divina nunca llegará al hombre a menos que emule el modelo de la realidad trascendental. El hombre a veces se separa de la mujer debido a tres motivos. El primero es porque se halla en su estado menstrual de nidad. El segundo es porque él se dedica al estudio de la Torah y se mantiene apartado todos los días de la semana. El tercero es porque está de viaje y se cuida del pecado. En estos periodos la presencia divina se adhiere y une a él y no lo abandona para que no se sienta abandonado y aislado ya que un hombre completo es siempre la unión de lo masculino con lo femenino. Puesto que la presencia divina se une al hombre éste debe cuidarse de que no se aparte de él cuando sale de viaje. Será recompensado si actúa con diligencia en rezar la oración del viajero de fila a dereja y aferrarse al estudio de la Torah será gracias a ello que la presencia divina que protege su camino se mantendrá siempre con él pues se estará cuidando del pecado y dedicado al estudio de la Torah. Lo mismo aplica cuando su esposa se haya en estado menstrual de nidad. la presencia divina estará con él si observa las leyes de separación conyugal como es debido y luego al llegar la noche en que ella entra en estado de pureza en la noche de Shabbat o cuando él regresa de viaje que son momentos idóneos para cumplir el precepto de unión conyugal y la presencia divina se abre en la dimensión espiritual para recibir las almas puras lo apropiado es que visite a su esposa y de ese modo la presencia divina siempre estará con él como se explica en el Sojar en la sección Bereshit el tiempo idóneo para la relación conyugal debe ser cuando la presencia divina está en su lugar es decir cuando está entre los dos brazos pero está prohibido hacerlo en el momento en que la comunidad está en dificultades ya que la presencia divina no está entre los dos brazos así se explica también que los Tikunim en la sección de Bereshit así también se explica así se explica también en los Tikunim en la sección Bereshit el hombre que desea unirse con la hija del rey de tal manera que ella nunca se aparte de él debe primero engalanarse con todo tipo de adornos y vestimentas elegantes eso se refiere al perfeccionamiento de todas las cualidades antes mencionadas una vez que el hombre sea perfeccionado mediante esos actos de rectificación deberá concentrarse en recibirla sobre sí dedicándose al estudio de la Torah y comprometiéndose a cumplir el yugo de los preceptos siempre según el secreto del propósito de la unificación e inmediatamente ella se casará con él y nunca se separará de él sin embargo esto solamente ocurrirá a condición de que él se purifique y se santifique y una vez que haya alcanzado el estado de purificación y santificación podrá entonces concentrarse en cumplir para ella los equivalentes espirituales de sustento vestimenta y relaciones conyugales que son las tres obligaciones que el hombre debe cumplir por su esposa lo primero consiste en hacer llegar una emanación benévola procedente de la derecha con la final con la finalidad de sustentarla lo segundo se refiere a proporcionarle vestimenta para que ella se cubra procedente de la izquierda a fin de que las fuerzas externas no dominen sobre ella esto significa que cuando cumplen los preceptos no debe haber ningún rastro en el de la mala inclinación por ejemplo obtener un beneficio material o disfrutar de las ilusiones del honor pues en caso contrario la mala inclinación estará presente en el cumplimiento de ese precepto y entonces la presencia divina huirá de él porque estará desnuda es por esta razón que es necesario cubrir la desnudez y ocultarla siempre para que la mala inclinación no la domine ¿de qué modo se logra esto? realizando todos los actos en aras del cielo sin permitirle injerencia alguna a la mala inclinación asimismo los preceptos de tefilín y tzitzit también son un fuerte escudo de protección para que las fuerzas externas no dominen sobre la presencia divina el hombre debe acostumbrarse a cumplirlos siempre lo tercero consiste en hacer que ella se unifique con el atributo de tiferet en el momento de recitar el shema israel y al dedicar periodos específicos de tiempo para el estudio de la Torah y cuando un hombre destine un momento específico para realizar algo deberá pensar que se trata de un periodo dedicado a la presencia divina hija del rey hay una alusión a esta en los Tikunim hasta aquí vamos a hacer una pausa en el libro del Tomer Tomer Deborah espero que nos hayamos instruido edificado sobre estos escritos del Ramban Rabí Moshe Cordovero quien dejó algunos escritos interesantes reveladores y que son una bendición que traen una gran luz hacia nuestras vidas en estos tiempos les deseo un Shabbat y un día lleno de bendiciones gracias por estar con nosotros saludos para todos los que están con nosotros en nuestro canal gracias por sus comentarios y decimos para todos de despedida Shalom